¡Está lo listo! ¡Está lo listo! ¡Mándalo! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Sale! ¡Monteando! ¡A ver a quién marca! ¡Ahí no hay nadie! ¡Ahí no hay nadie! ¡Al que recibe nomás! ¡Al que recibe nomás! ¡Atrás está uno! ¡Monte! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien, bien, bien! ¡Sáquenla! ¡Táquenla! ¡Siguienta! 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 ¡Eh! ¡Haz falta! ¡Está jugando abajo! ¡Bien! ¡Vena, Blu! ¡Bien! ¡Epa! ¡Gira! ¡Bien! 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 ¡Ya se acaba ahora! Ahora repague a su casa